Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance el capítulo 36 se llevará a cabo el gran desafío a muerta en el box negro, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia premio y castigo. Los desafiantes de esta semana lucharon en el box blanco por no enfrentarse al terrible castigo, William Alejo y Juan Felipe lucharon a muerte, para poder ganar la prueba se requirió agilidad, resistencia y mucha puntería. Los ganadores fueron el equipo alfa y Beta cumplió con el terrible castigo. Para este avance el capítulo 36, Santi, Francisco, Kevin y Hércules se enfrentarán en el gran desafío a muerta en el box negro, ya que ninguno quiere irse del reality de Caracol Televisión. Lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoilers que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoilers es de una página de Facebook que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en un participante. El rumor indica que el eliminado de este ciclo será Kevin del equipo alfa. El rumor indica que el eliminado de este ciclo será Kevin del equipo alfa.